¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí llegan los radiadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya claseadores! ¡Despejen la playa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Diero masangre! ¡Me laven su sangre! ¡Me gusta! Basura romana. Después de conquistar las atestadas playas de Tober, el victorioso cómodo cayó con todo su magnífico poder sobre el fuerte traicionero. ¡Eso es! Con recta furia, el todopoderoso cómodo castigó a los britones por su impudencia. ¡Y prendió en el corazón domado de coger la llama en verdad en Roma! ¡Eso es! ¡Eso es! El mythology de Ale bounce al Tableau. ¡Viva! Llegó el primer número hacia la guarida, en el bosque de los traidores gritones, para capturar en solo al malito rey de su pato y a su feroz guía. Presto surcaba cómodo los bosques. ¡Veloz! ¡Cuál lobo! ¿Veloz? ¿Lo oíste? ¡Veloz! Los famosos arqueros gritones trataron de asustar al general Paul. ¡Viva! 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 ¡Muy tarde! Los bosques de Britannia estaban repletos de enemigos y el gran general cómodo se enfrentó a estos sonidos. ¡Viva! 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 ¡Tonto de mí! ¡No me acordaba! ¡En realidad, eran muchos más guerreros, asesinos y salvajes! ¡Viva! 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 ¿Viva? Damocles fue brillante, ¿verdad? Tan brillante que quiero su cabeza Ofrezco mil denarios para el que me la traiga Mírate, vengativo Damocles Emulas las hazañas del gran general cómodo ¡Qué sin sentido! ¡Yo destruí a los britones sin ayuda! ¡Tú tienes problemas incluso en estas condiciones! No es tan mal gladiador Pero no olvides que eres la estrella ¡Yo! ¡No cualquier gladiador! ¡Yo! ¡Vamos a volver! ¡Damas y caballeros! ¡Se acerca el último acto! ¡Lo sé, lo sé! ¡Cómodo va a destruir el acueducto! ¡Eso sí que es un final! ¡Cómodo va a destruir el acueducto! ¡Oh! ¡Es la última beca, va! ¡He derrotado a cuanta nación se enfrentó a Roma! ¡Soy el más grande general que nunca ha servido a este pueblo! Hoy tuvieron el honor, sí, el honor, de contemplar la muerte de todos los gladiadores enviados contra mí. ¡Estos grandes y temibles luchadores yacen muertos y rotos ante ustedes, abatidos por mí, su general, su líder, su salvador! ¡Aquilo, confieso que estoy más que preocupado! ¿A qué se debe, emperador? Ese Damocles lleva todo el día luchando como un león y sigue bien fuerte. ¿No tema por su hijo, emperador? No temo, necio, por su mísera vida. Temo por mi apuesta. Aposté una fortuna por él. Amañaré las cosas. Su apuesta está a salvo. Y también el... basura. Su salvador. Su dios. Dices que proteges a Roma. ¿Quién va a protegerte de mí? ¿Quién va a protegerte? ¿Quién va a protegerte? ¿Quién va a protegerte? Ojo no tiene to слыш third! ¿Quién va a Vergara? Hola. Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Respira la última! ¡Bocanada es... ¡Pútrida! ¡Yo te maldigo! ¿Acaso no soy... ...el más grandioso? ¡Silencio! ¡Vamos, Damocles! ¡Cobra tu venganza! ¡Aquí, necio! ¡Yo soy cómodo! ¡Yo soy cómodo! ¡Soy cómodo! ¡El espectáculo terminó para ti, Damocles! ¡Espiel! ¡Me parece que no! ¡Prueba otra vez! ¡Prueba otra vez! ¡Ya me tienes! ¡Esas heridas no tienen curación! ¡Vamos! ¡Ahora, fundamos serios! ¡Respira la última! ¡Ahora, fundamos! ¡Espira la última! ¡Pueba otra vez! ¡Estamos! ¡Cajuda! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Patético! Vamos por él ¡Vamos, acaben con él! ¿Sientes el veneno? No puedo asumir riesgos, Amocles Entiéndelo Sé que soy inmortal, pero la plebe es caprichosa ¡Un golpe de suerte tú no podrías... ¡Toma aliento por última vez, cómodo! ¡Un golpe de suerte! ¡Un golpe de suerte! ¡Yo soy Damocles! ¡Soy la venganza! ¡Eres el siguiente! ¡Mátalo! 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 Gracias.